¡Bienvenidos a Gona in Life! Alguna cosita, algún desafío Y ya que el otro día me quedé bastante loco Chicos, el otro día os moló muchísimo Ese nuevo vídeo de Zombina y Terror He buscado unos nuevos niveles Unos niveles que están como unidos por una especie De mini historia y tenía pensado Darle caña en el día de hoy a ver que tal Chicos, a ver si seguimos con esa cañita Que le hemos ido dando, porque el otro día cumplimos El reto, es increíble, os recomiendo Verlo, impresionante, así que vamos a Darle caña a una campaña A una historia que se llama Tiempo, Espacio Y Zombies, no sé muy bien de que va Pero he leído como que es como que los zombies Van viajando en el tiempo, una movida súper loca Así que tengo ganas de verlo y vamos a darle Cañita a gente, hola chicos Esta animación es una de las que Yo creo que eran de la parte final del Juego chicos, me acuerdo de la serie Que justamente terminó con una movida Así como que los zombies viajaban en el tiempo Y el espacio Es la historia, madre mía Que hilado todo Y aquí está La cantina de Star Wars y ojo a Ricky Morty tío, está Ricky Morty Ahí, es buenísimo Es buenísimo Y aquí es donde llegaban Los zombies tío, es que me acuerdo perfectamente De esto, a lo mejor está como hilado un poco Al final de la historia real Del juego chicos, o sea lo que es La historia del juego, puede ser Todo el mundo pasaba de nosotros, no nos daba importancia Normal, hay un alien echándose Un pulso con insecto O algo así, pero nosotros la liamos Y aquí empieza la movida, eso es como la Introducción El primer nivel se llama Time Dimension No sé cómo será de chungo chicos Pero he visto que hay algunos niveles en concreto Que sí que son complicados Y que lo avisan Antes de descargarlo en los niveles de la comunidad Ojo a esto Porque ponía que teníamos que cargarnos al Al que viajaba en el tiempo Ese tío que está ahí arriba Digo yo que será como el boss o algo así Bien chicos, pues vamos a montar un buen ejército por aquí Ya sabéis que en los niveles cada uno es random y tal Así que tenemos que tener muy en cuenta el tema de los poderes que tenemos Que tenemos para hacer spider zombies Tenemos para explotar también Y para hacer saltitos Así que con eso nos tenemos que apañar Para poder llegar a esa zona superior Y matar a ese hombre que va andando a la pata coja ¿Qué pensaréis? ¿Eso es un poder? ¿Hay que poder? ¿Cómo puedes? Mira, hay un agujero ahí y se la pela ¿Por qué va a la pata coja? No entiendo Eso es algo que cuando viajas en el tiempo Es algo que puedes hacer Me ha molado, la verdad Tiene su rollo Y mis zombies por aquí pues matando gente No mientras Vale, creo que para subir ahí chicos Por esos túneles El estratega Gona ha llegado Vamos a tener que usar un spider zombie De hecho, un saltece por aquí no nos vendría mal Y vamos a matar al único ser humano Todopoderoso Que puede caminar a la pata coja De una manera tan suelta Es que parece casi como que vuela Loco, ¿qué te ha pasado en la vida tío? Soy el único que está flipando Confiáis en que podremos matarle A lo mejor Camina solo con una pierna Porque con la otra nos va a reventar Confías Va a salir bien tío Es el momento loco Viajes espaciotemporales chicos Esto es lo mío Ese tío, ¿qué hace loco? ¿Hace algo chugo? Le salto a la cara, no sé Por prevenir Ah no, pues muere como un campeón Era el primer nivel gente Que te quiero decir ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué andaba la pata coja? ¡Ojo! Esos son los de la secta gente Richard, ¿qué está pasando aquí? No tengo ni idea Tiffany Uh, esas eran muy chungas chicos Las hechiceras esas Eh, ¿dónde estoy? Recuerdo que estábamos bajo un ataque De no sé qué Ah, vale, vale Entiendo tío Lo siento Se ha interrumpido la conversación Pero parece que El espacio-tiempo se ha roto Uh, ¿qué está pasando ahora? Hay un tío que lo explica entero, ¿no? En ese diálogo explica todo lo que ha pasado en el mundo ¿O qué? Cacho diálogo Eh, se ve que Que diferentes tipos De diferentes épocas Y de sitios Se han juntado En un lugar Ojo, esto ya empieza a molar chicos Por eso es ya mal lo del espacio-tiempo, ¿no? Porque se han juntado ahí de repente Pues ahí, ojo Gente de la secta chicos Que os recuerdo Esa tía que iba como Como una especie de Muñecos así volando Alrededor de ella Tenía unos poderes súper tochos Y cuidado, ¿eh? Cuidado con el tema Parece que nuestro objetivo Es llevar a Tres Spider zombies A una nave Gente Flipo en colores O sea, no entiendo nada Pero Hemos venido a jugar, gente Espero que os esté molando Pues yo me estoy quedando todo loco Vale, entonces Tenemos Eh Francotiradoras Que también han salido En esa pequeña intro Tenemos francotiradoras Que cuidado Pueden ser muy complicadas, ¿eh? De acabar con ellas Tenemos gente de la secta Estos tíos Tenían lanzallamas Si no me acuerdo mal Tenemos seguratas Tenemos portales de estos De la muerte Que esto era también bastante chungo Y más seguratas Gente armada Torres automáticas Uff Y la nave espacial ¿Qué es? Esta zona de aquí Pues aún no lo tengo Claro, chicos Pero vamos a darle cañita A ver qué tal Tiene buena pinta, ¿eh? Estos niveles Que como os digo Están como medio unidos Por una pequeña historieta Así que podríamos darle caña Hasta que lo terminemos En fin, gente Vamos a ver qué tal Porque lo de los francotiradores No me mola nada No me mola ni un pelo Y ese Ojo He pasado por la cámara Y se viene un segurata enorme Por aquí Lo bueno es que parece Que tenemos todos los poderes Overlord Spider zombie Hulk Explosiones Zombies narutos altos Oh, mis zombies naruto Cómo me molan El problema es Que si me dan todo esto Es porque esto va a ser muy complicado Ya os lo digo yo Vamos a sacar un zombie Hulk Para ver si se puede cargar A ese segurata Perfecto Y cada vez que pasamos Por esa zonilla De la cámara Salen más seguratas Juli Cuidadito con esto Entonces Mi zombie Hulk Puede cargarse esa puerta Sí Y mi zombie Hulk Puede escupir a esa francotiradora Dios sabe que sí, hermano Y ya empezamos con las estrategias Del día, loquete Entonces por aquí Podríamos hacer un zombie Overlord Para liar la parda Pero prefiero matar A la francotiradora primero Que se va a morir Por los gases De Los escupitajos Del Zombie Hulk Que ya sabéis que son bestiales He roto Ese generador Que había en la zona de arriba Pero la cámara sigue activa Chicos Entonces no estoy pillando Mucho la movida Pero voy a hacer más zombie Hulk Para que esta zona Este protegida No lo sé Podría ser una buena idea Porque con estos zombie Hulk No hay dios que nos toque Y ahora Todo el que venga por aquí Lo deberíamos de mandar saltando Pasando estos bloques De esta zona Madre mía Esto va a ser mucho más complicado De lo que parece, gente Eh, ya sabéis Los retitos típicos míos Chicos De zombie Night Terror Solo podemos esperar retos ahora Entonces voy a poner un zombie Overlord En esta zona Y con esto No sé por qué Pero he perdido el desafío Que había en el nivel Ni idea, chicos Nos vamos a centrar en lo nuestro Entonces por aquí Va a ir llegando Nuestro pequeño ejército Gente Que si mis zombies Hulk Se portan bien Creo que van a ir protegiendo bien A todos los zombies Que van saliendo Espero Solo espero eso Y estos zombies Al caer se matan Pero serán inútiles Que pena, ¿no? Voy a hacer spider zombies ¿Qué le vamos a hacer? Y con escupitajos Mientras tengamos ADN Los zombies Hulk Y mis spider zombies Todo irá bien, chicos No tengo mucho miedo Yo aquí con este tema Pero de momento Pues nos vale con eso Venga Vamos a seguir avanzando por aquí Y cuidado, chicos Que lo que sí que me preocupa más Ahora mismo Es el tema de los portales Si toco un portal de estos Palco Del tirón O sea, no hay ni opción Si los tocamos Palmamos Y parece que hacen Unos movimientos súper locos Que no tienen mucho sentido Cosa que es muy guay El zombie Hulk No va a poder pasar Pero mis spider zombies Deberían de poder pasar Por debajo del portal Perfectísimamente Entonces, cuidado con el portal rojo Cuando paramos el tiempo El portal rojo se movía Y el azul Era cuando avanzábamos rápido El tiempo Pero No me hace falta Mover esos portales Si podemos pasar Con mi ejército De spider zombies Que de momento Me lo marco, loquete De momento Esto me lo estoy marcando Y ahora Tenemos más problemas Porque en esta zona Vale Uno de mis zombies Ha palmado por ahí Por esta zona Tenemos aquí a A los coleguitas Sabes lo que te quiero decir Los seguratas estos Nos van a traer problemas Fijo Pero con unos escupitajos Lo tenemos Cuidado chicos Que me lo marco de primeras Podría ser catastrófico esto Épico Desde luego Les voy a poner un zombie overlord Para que este no se pire Porque podríamos usarlo Como zombie Hulk Os recuerdo también Que los spider zombies No hacían ruido Cuando caminaban Así que si un tío Está dado la vuelta No nos ven Pero eso es pedir demasiado Y ahí está Ojo chicos Porque estáis viendo En exclusiva En zombie night terror A Rick De The Walking Dead Porque dime que ese No es Rick Loquete Y ese tío Va a ser como un jefazo Así que se va a llevar Una ronda de escupitajos De la casa Eh cuidado Que también puede volar Y anda la patacoja Igual si le dejas también Pero bueno tío Pero que está pasando aquí Vale 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 Lo tenemos chicos Estaba flipando en colores Bien entonces Ojo que siguen saliendo Seguratas de esa zona de atrás Y no entiendo muy bien por qué Mierda Pensaba que con un escupitajo Le podríamos dar Al segurata Ahora sí Y a ese también Y ojo que no sé Para donde vamos eh chicos Eh una de estas zonas Tiene que ser la que nos permita Subir a una nave espacial Que no sé si es esta cosa Que está por aquí Hemos matado a uno de los SWAT Y tenemos que llegar A esa zonilla de aquí Ese hueco para petar ese generador Que no sé muy bien Para qué va a ser de momento Pero cuidado con esa tía Es que no me acuerdo Como se llamaban sacerdotisas Puede ser Esa tía es medio dios O sea cuidado Esa tía puede ser Super dios Lo bueno es que Los escupitajos De los spider zombies Chicos Son bolitas Que se quedan en el sitio Y rebotaban además Así que todo esto Puede ir para esa tía Madre mía De golpe La que le acabamos de hacer Y hay muchísimos Seguratas en esa zona De ahí atrás eh Cuidado Voy a dar velocidad A este Overlord Para ver si podemos Enviar a los spider zombies Que narices Está pasando aquí Gente Están llegando Los kamikazes Chicos Y ni siquiera sé Para donde tengo que Mandar a mis spider zombies Voy a revisar el nivel Pero no se ve Una zona clara Por donde pasar De alguna manera Nuestros zombies A una nave A no ser que fuera Esta zona de aquí arriba Ya os digo Parece que de hecho Tiene como una pequeña puerta Aquí Pero no lo tengo muy claro Estos tíos Os recuerdo que son Los kamikazes Y esta gente Reventaba Acabamos de abrir Esa zona Efectivamente Chicos Creo que tenemos Que llegar ahí Pero Nos hemos quedado Sin zombies Tenemos que volver Desde la zona de atrás Y llegar A la compuerta De la nave Y como lo vamos a hacer Pues papi Tiene sus planes Tenemos nuestros zombies Hulk Tenemos que volver A montar un pequeño ejército Aquí bastante tocho Y lo bueno Es que tenemos Una tumba De la que van saliendo Zombies de forma infinita Así que no habría Ningún problema Y tenemos Muchísimos puntos de ADN Así que vamos a llegar Chicos No os preocupéis Entonces lo que voy a hacer Para que esto funcione Es matar a ese segurata Lo primero Que se está cebando El tío Y está huyendo Huye de Huye de mis zombies Yo también lo haría Amigo Yo también lo haría Pero de todas maneras Vas a palmar Si consigo atinar Para escupirte Loco Te reviento Vamos a ver Si le podemos reventar Desde lejos Para tener el camino libre Vale Ese tío ha muerto Perfecto Entonces voy a montar Un ejército Bastante tocho En esta zona Y luego los envío de golpe Porque ya sabéis Que cada vez que pasa uno Por la cámara Es cuando entran Los seguratas Así que si no los Vamos provocando Puedo hacer un ejército enorme Y hacerlos todos Spider zombies Y nos vamos para allá Chicos Para la nave Que de hecho Hay gente que se está quedando Atrapada ahí Nos viene que flipas Os lo digo chicos Que papi se lo marca Papi se lo marca Chicos Yo sé como manejar Un ejército zombie Confiar en mi Entonces aquí tengo La de Dios Podríamos generar aún más Tenemos 20 zombies En total Sale la parte de arriba A la derecha chicos Pero ahora mismo Parece que no se generan más Así que Papi va a seguir avanzando Con sus planes Sacrificamos eso por ahí Y ahora tenemos que poner Exactamente lo mismo Que antes chicos Tenemos que empezar a hacer Un overlord aquí Con salto Y enviar a nuestros Spider zombies Y usar todos los puntos De ADN que tengamos Chicos Para Intentar que lleguen Todos los spider zombies Posibles Tengo que meter Tres a la nave Gente Ostras Pues la historieta No está mal O sea Parece que está Bastante curralete Gente Me gusta Me gusta lo que se está viendo Por el momento Y eso que llevamos Dos niveles Loco Pero lo de hacer un ejército De spider zombies Mola mazo Mola un montón Chicos Y aquí vienen muchísimos Los Hulk no pueden pasar Por los portales A no ser que podamos moverlos Venga Me lo acabo de marcar Gente Movemos los portales Los zombies Hulk Van a llegar Ni Dios se va a librar Del ataque Ahora Que se viene Tengo 149 puntos De ADN Y confía en papi Confía en papi Que esto no lo marcamos Como Dios Nos metemos a esa nave espacial Que no tengo ni idea De para donde va a ir Pero yo me la juego Vivo al límite Van todos por aquí Por en medio No tenemos ningún problema De llegar Así que perfecto Lo suyo sería Que un zombie Hulk Se adelante un poco Atentos a la estrategia Se adelante Para echar Unos escupitajos A esta zona Y así eliminar A todo el mundo Ojo a esto No hay nada más poderoso Que un escupitajo De zombie Hulk Con ese maldito ácido Que tienen Dios que es buenísimo Entonces lo voy a soltar ahí Para que ninguno de estos Se pueda meter Y mis spider zombies chicos Ya se están metiendo A la nave espacial Y se mete hasta el zombie Hulk Hermano Problemas con el espacio-tiempo ¿Por qué hay tantos swats En esa zona? ¿Se reproducen por esporas? ¿Han puesto huevos? Son preguntas que yo me hago Porque soy un risas Pero el nivel Madre mía Hemos metido 22 zombies Al final en la nave ¿Y a dónde nos lleva loco? ¿De qué ir al siguiente nivel? Porque aquí pueden salir Vaqueros ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí puede salir cualquier cosa Viajamos en el tiempo Hola He vuelto A la nave Zombie Crow 4 Espero que no sé qué Vale Hay un robot de estos Estos robots no me molan nada chicos Porque son Los zombies no están permitidos No está la localización Tal No sé qué Estos robots Son inteligencia artificial Chicos Que nos lo ponen muy complicado A veces en algunos niveles Así que sí Que esto puede ser bastante complicado Sobre todo por el tema De las torretas y tal Pero parece que vamos a tener O este nivel Parece que Bueno Vamos a omitir Porque estaba hablando demasiado Es un robot que habla mucho Vale 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 Entonces Parece que vamos a tener un nivel Que realmente Estamos en la nave espacial Y tenemos que bajar De alguna manera Por estas zonas Ojito al tema Este nivel ya Pinta muy loco Y aquí hay zombies Y millones de torretas No entiendo mucho la movida De ahí salen zombies Pero están como palmando Y ojo que parecen Esto como mini planetas Tío Está muy guapo El objetivo del nivel Realmente es llevar A nuestros zombies Me imagino que abajo Pero tendríamos que sacarlos De esta zona Que no sé muy bien también De momento Como lo podríamos hacer Va a haber que estudiar esto Y mola un huevo La ambientación está súper chula Pero Por imaginarme Me imagino que será Esta la zona A la que tenemos que llegar Chicos Esta zona de aquí ¿Cómo? Ni idea Viajando a lo mejor Entre los mini planetas Saltando y tal Porque si estamos en el espacio Puede que no haya Mucha gravedad Lo que pasa es que También tenemos cañones De estos que Fijaros Si bajamos aquí Explosiones todo el rato Mama Sí, sí Se han cargado Hasta las torretas De la propia nave ¿Y por qué mis Spider Zombies No pueden subir por aquí? Es algo que no estoy Terminando de entender Tenemos muchos puntos de ADN Todos los poderes Y tenemos dos inyecciones Chicos ¿Os ha parecido Nuestro pequeño viaje Entre el espacio Y el tiempo? ¿Os ha molado? Hoy lo vamos a ir dejando Por aquí Tengo que reflexionar Sobre esto Porque no sé Ni cómo vamos a montar La estrategia Pero podríamos hacer Toda esta historieta Chicos Si os mola Así que dejar amor En este vídeo Si os ha molado Y queréis mucho más Y pronto Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser unos crux Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludito Hasta luego Adiós Venga Nos vemos Crux Si tú quieres Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life No te arrepentirás No te arrepentirás Gracias.